Para Pancho y Motato y mi amigo Gordito Zambrano de parte de Felipe este bonito corrido, el cascabel. Para Pancho y Motato y mi amigo Gordito Zambrano de parte de Felipe este bonito corrido, el cascabel. Para Pancho y Motato y mi amigo Gordito Zambrano de parte de Felipe este bonito corrido, el cascabel. Pero llevaba la raya y cayó el cascabel. Quiero dedicar un verso con el suyo y humildad a Lice para Cristina y a Natancio Marical. Es el padre de los dueños, orgulloso de verdad. La experiencia del Gordito Muy lejos lo va a llevar, si ganó el fin y si les digo, no fue por acá corrida. La experiencia del Gordito Zambrano de parte de Felipe este bonito corrido, el cascabel. Y la experiencia del Gordito Zambrano de parte de Felipe este bonito corrido, el cascabel. Y conmigo, el señor que es el padre de Felipe este bonito corrido, el cascabel. La experiencia del Gordito Zambrano de parte de Felipe este bonito corrido, el cascabel. ¡Gracias!